A pocos minutos de darse inicio a la esperada final de la Champions, los hinchas tanto de Real Madrid como de Liverpool comienzan a calentar la previa. Más allá del duelo ante Liverpool, algunos aficionados galácticos lanzaron cánticos contra Kylian Mbappé, quien prefirió quedarse en PSG por tres temporadas más. Mientras que los hinchas de Liverpool se tomaron fotos con esta bandera del colombiano Luis Díaz previo a la final del duelo. Por el lado del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo también dándole todo el aliento a los jugadores de su equipo antes de iniciarse el candente encuentro. Un significante récord para los de la Casa Blanca es que Carlo Ancelotti se convertirá en el primer entrenador en la historia en haber disputado cinco finales de Champions League. Recordemos que el estratega italiano estuvo presente en tres ocasiones, con el Milan en el 2003, 2005 y 2007, y en una con el Real Madrid en el 2014, saliendo victorioso en casi todas ellas. La única disputa en la que cayó fue en la de Estambul, precisamente frente a Liverpool. Uno de los delanteros reconocidos internacionalmente como Thomas Müller no dudó en pronosticar lo que podría ser el ganador de la UEFA Champions League. Para el atacante del Bayern Múnich, este partido tendrá varios goles a lo largo de los 90 minutos, pero que no tendrá vencedor en tiempo regular. Por su lado, Iker Casillas concedió unas sentidas palabras a los aficionados del Real Madrid por acompañar al equipo hasta la final de la Champions League ante Liverpool. El ex arquero pidió a toda la afición que no deje de alentar en este trascendental cotejo y así juntos levantar la decimocuarta orejona en la historia del club español. Bueno chicos, a todos los fans del Real Madrid, a todos los que estáis ahí apoyando, muchas gracias por el esfuerzo, por apoyar al club, por apoyar al equipo y que ganemos la decimocuarta. Un besito. Otro de los históricos jugadores de Real Madrid, como Roberto Carlos, también decidió mandarle un mensaje a todos los aficionados e hinchas del club. Hola a todos, a todos los madridistas, soy Roberto Carlos. Hoy es un día grande, día de final, después de una temporada increíble de este equipo que ha jugado a un nivel muy alto. Entonces, mandáis muchísimas energías positivas a nosotros aquí desde París y que sigamos haciendo siempre lo mejor que es jugar bien al fútbol. Enhorabuena al equipo y enhorabuena a la afición. Nos vemos a las nueve. Chao. Algo fantástico fue que fanáticos de Liverpool alquilaron una lancha para atravesar el canal de Mancha y llegar a París para la final de la Champions League. El motivo, se canceló el vuelo que tenían para ir en avión. Es así como los hinchas se preparan para la final de este importante torneo continental.